¿Qué pasa si el gobierno de México decidió demandar a los fabricantes de armas de la Unión Americana? ¿Qué pasa si el gobierno de México decidió demandar a los fabricantes de armas de la Unión Americana? ¿Qué pasa si el gobierno de México decidió demandar a los fabricantes de armas de la Unión Americana? ¿Qué pasa si el gobierno de México decidió demandar a los fabricantes de armas de la Unión Americana? Y bueno, respondiendo a tu pregunta de manera muy general, creo que sí tiene sentido la acusación que hace el gobierno mexicano, pero es un sentido meramente político. Bueno, la política tiene muchas herramientas, la distracción es una de ellas. Creo que esta es una muy buena manera de poner la culpa de los problemas en un sector externo, como de lavarse la culpa. Pero creo que en términos empíricos o en términos de la realidad criminal o de cómo funcionan los incentivos criminales y de defensa en una sociedad, es absurdo decir que las armas en sí mismas son culpables de la violencia que puede haber en un país, que puede haber en una sociedad. Porque básicamente las armas, desde un punto de vista económico, son un factor de producción de agresiones, de crimen, pero también son un factor de producción de defensa. Entonces, el arma en sí mismo, un arma de fuego en sí misma, no va a ocasionar que haya más o menos crimen en una sociedad. Depende del arreglo institucional, de las leyes, de las decisiones políticas que tomemos para hacernos cargo de la violencia. Me llama la atención de hecho que en Estados Unidos las armas son legales. Hay una segunda enmienda que garantiza el derecho a la posesión y portación de armas. Pero Estados Unidos tiene un índice de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En México las armas han estado prohibidas desde 1971. También teníamos de hecho un artículo constitucional que garantizaba el derecho de deportación y de posesión de armas, pero fue eliminado o modificado en 1971. Y ahora tenemos uno de los regímenes más estrictos en materia de posesión de armas en todo el mundo. Y sin embargo, nuestra tasa de homicidios es casi 6 veces mayor, casi 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Parecería una paradoja, ¿no? Si solamente las armas garantizaran la violencia, Estados Unidos tendría que ser un país mucho más violento que México. Pero no lo es. ¿Qué opinas? Es completamente correcto, ¿no? O sea, los datos y entender los datos y las situaciones, los contextos políticos, los contextos de dinámicas, de violencia y las bases sociales del crimen, por ejemplo. Es muy importante conocerlo. Y los datos de Estados Unidos todavía se vuelven mucho más relativos cuando nos damos cuenta. Bueno, generalmente los medios se enfocan, por ejemplo, en los tiroteos masivos, en estos eventos muy sensacionalistas. Que en realidad, bueno, mi tesis es del 2016, analizaba datos como entre 2013 y 2016. Y por ejemplo, en 2013, una de cada 20 muertes en promedio que habría al día en Estados Unidos era relacionada a estos tiroteos masivos. Por otro lado, casi la mitad de las muertes también que hay por armas en Estados Unidos se deben a cuestiones como suicidios. Entonces, cuando limpiamos un poco estas anomalías del fenómeno del crimen, de la violencia ligada a las armas de fuego, Estados Unidos se vuelve todavía con una sociedad mucho más pacífica, mucho menos violenta en comparación a México. Y la tendencia de violencia en México, pues viene desde varios años también. Hay una guerra contra las drogas o el inicio de la guerra contra las drogas es parte importante de eso. Y entonces también entender el contexto. Las armas como tales no generan más o menos violencia. Depende de si tu Estado está persiguiendo grupos criminales, está desatando guerras entre grupos criminales, que después pueden acceder a estas armas y matarse entre ellos. Creo que algo muy importante que tenemos que hacer es diseminar, ver de qué clase de violencia estamos hablando, de cómo se está manifestando esta violencia y de cuál es la violencia que queremos controlar. ¿Cuáles son los factores entonces que a tu juicio inciden sobre la violencia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos en México una sociedad violenta a pesar de que están prohibidas las armas? ¿Por qué Suiza es una sociedad tan pacífica, incluso cinco veces más pacífica que Estados Unidos, a pesar de que virtualmente todos los suizos tienen un arma en casa porque todos han tenido servicio militar y se les requiere tener el arma en casa? Y sin embargo tienen un homicidio por cada 100 mil habitantes al año. ¿Cuáles son los factores entonces que inciden? Yo creo que hay que pensar el tema desde el punto de vista de la economía política y pensar las interacciones humanas desde un punto de vista estratégico. ¿Qué significa que sean interacciones estratégicas? ¿No? Significa que yo puedo decidir qué hacer, pero yo no puedo decidir el resultado. ¿No? Yo voy a decidir una acción y alguien más va a decidir una acción y con las decisiones de todos vamos a tener un resultado final. Me parece que en ciudades como, bueno, o en comunidades como la nuestra en México, la interacción estratégica principal o en la que nos basamos es en la idea de que no estamos armados. En la que no debemos estar armados es peligroso estar armados, solamente el Estado debe estar armado y entonces es una sociedad generalmente desarmada. En otras palabras, vulnerable. La interacción estratégica en otras comunidades, como tú mencionas, donde no solo un arma en cada casa, sino la portación es libre en el país, genera otra clase de interacción estratégica. Una interacción estratégica donde la presunción es que todos están armados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos estrategias y maneras de acercarnos al problema? En una, la gente que quiere hacer daño, la gente que quiere predar a sus cociudadanos, la gente que quiere robar, la gente que quiere matar, sabe que tiene la ventaja, sabe que la gente está desarmada y sabe que entonces puede dedicarse a predar. La otra estrategia, que parece muy loca, en realidad produce mejores resultados, inclusive en situaciones como del viejo oeste, que creemos que es una especie de jungla donde todos se tiran, donde todos se matan. Las interacciones estratégicas de las personas eran mucho más cuidadosas. La gente tenía cuidado, había una cultura. Esa clase de instituciones informales, de una cultura de armas, de una cultura de defensa, de una cultura de protección y de una barrera de entrada al que quiere agreder, creo que es un gran cambio. Esteban, ¿qué papel tiene la impunidad en la violencia en un país como México o en otros países del mundo, independientemente de las armas? Al final, las armas son solo un elemento de una serie de factores que configuran la provisión de seguridad y justicia en una sociedad. Elementos como la policía, sistemas de alarmas, sistemas de seguridad, sistemas de seguros, procesos judiciales, los costos. Al final, todas estas estructuras lo que le hacen al delincuente es alterar sus incentivos. El costo-beneficio lo hacemos todos, no solo los inversores en Wall Street, no solo los economistas o no solo cuando queremos comprar una casa. Toda acción humana está influenciada por estas instituciones y por estos incentivos. Y entonces, esta clase de instituciones que tenemos en México, tan frágiles, tan corruptas, tan ineficientes, lo único que hacen es bajar estos costos para el que quiere agredir y bajarlos, y bajarlos, y bajarlos. Yo estoy convencido de que una manera muy sencilla de subir estos costos un poquito, si se ve difícil que podamos tener una reforma del sistema judicial que lo haga eficiente, si se ve difícil que podamos tener una reforma del sistema policial que lo haga más cercano, que lo haga más útil. Lo primero, es como si tenemos una gotera en nuestra casa y queremos poner cubetas, y luego diseñamos un sistema de una fuente que agarre esa agua de la cubeta. O sea, tenemos que parchar el techo. Lo primero es lo primero. Y lo primero es poderle dar al individuo la capacidad de defenderse, la capacidad de, cuando alguien lo agrede, defenderse. El artículo décimo de la Constitución mexicana garantiza el derecho a la posesión de armas. De hecho, es un artículo que viene desde la Constitución liberal de 1857. Se modificó en 1971 en el gobierno de Luis Echeverría para volver muy difícil, de hecho, la posesión de armas. Actualmente hay un monopolio. Se tienen que comprar las armas legales de la Secretaría de la Defensa. Hay todo un sistema muy complejo para poder tener un permiso de portación de armas. Y si no tienes ese permiso, puedes tener el arma en tu casa, pero no puedes transportar el arma para defenderte. Sin embargo, si veo yo las estadísticas que tenemos de violencia, la enmienda de 1971 no redujo la violencia en nuestro país. Al contrario, desde ese entonces hemos visto una tendencia al alza en el número de homicidios. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué? ¿A qué se ha debido esta alza? Cuando supuestamente se le quitó a la gente el derecho de tener armas y por lo tanto podría uno suponer que ya no habría ninguna violencia en nuestro país. Yo creo que, bueno, de entrada hay que entender el contexto. ¿Por qué se tomó esa decisión? Evidentemente era el contexto de la guerra sucia. Evidentemente el gobierno no quiere que más personas estén armadas, no quiere ver combatientes en todos lados. Y entonces ese es como el contexto en el que se da esta decisión. Pero me llama mucho la atención, sobre todo en el marco de la demanda y de la narrativa del gobierno mexicano. Nuestro gobierno tan preocupado por cuestiones como la desigualdad social debería de entender que esta clase de políticas y esta clase de instituciones aumentan esa brecha y aumentan la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene porque la Secretaría de la Defensa Nacional, como bien dices, tiene el monopolio de venta y además tiene una restricción del tipo de armas que puedes vender. En Estados Unidos hay un mercado mucho más amplio en términos de las armas a las que pueden acceder las personas. Bueno, el problema que genera esto en términos de desigualdad y es una realidad que sucede en México porque lo vemos, es que el rico, el poderoso, el que tiene suficiente capital puede comprar armas en Estados Unidos y el poderoso las puede meter al país. Entonces lo que tenemos es una situación donde los que más tienen pueden acceder a armas de mayor capacidad y donde los que menos tenemos no podemos hacerlo. Esto genera una situación en la que, por ejemplo, los carteles para sus guerras no tienen ningún problema en acceder para estas cosas. En el que los millonarios para sus escoltas no tienen problemas para acceder a estas armas. Y sin embargo, el ciudadano de pie, el ciudadano normal se enfrenta con regulaciones, con restricciones. Yo personalmente no conozco a una sola persona que tenga un derecho de portación o de posesión que no esté ligado de alguna manera a la sedena o a algún personaje militar. Entonces todo este entramado institucional restrictivo solo está generando mayor corrupción, mayor desigualdad y como vemos en las consecuencias empíricas, más crimen para la gente que no tiene cómo defenderse. Esteban González Cerrejón, yo quiero agradecerte esta conversación que nos hayas ayudado a entender un poco más que no es tan sencillo y que hay bastante complejidad en esto de la posesión y portación de armas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y si me permitieras añadir un poquito más, es muy importante que este debate se dé en México. A mí me llama mucho la atención cómo es un tema de tanto tabú y, por ejemplo, para cuestiones como grupos vulnerables en las mujeres, tanta violencia que tenemos en el país hacia las mujeres y no aparece por ningún lado una propuesta de ¿por qué no armamos a las mujeres? ¿Por qué no dejamos que se armen? ¿Por qué no se les entrenan? Ha habido casos muy exitosos, por ejemplo, en Miami, en Florida, llegaron a ser el Estado con mayor agresiones hacia las mujeres y después de un programa muy pequeño de permitir a las mujeres tener armas o de entrenarlas para tener armas se convirtió en el Estado más seguro para una mujer. Entonces, teniendo tantos problemas, tantos grupos vulnerables en el país, esta es una discusión que tenemos que tener y muchas gracias por permitirme estar aquí y que la audiencia empiece a pensar en estos términos. Esteban González Cerrejón, gracias por esta conversación y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!